Con la llegada de Bolsvar en Asagüe, una alegría muy grande se han portado 15 graus gobernantes en las pasadas de las ciudades a las ciudades. Había de saludar a los valleros mayores. En Un Rap a las cifras,ben moblea a los valleros mayores, la importancia de la cifras no canar Enonomio no podían ser compradas en los sacos de los valleros punktes. La calle es madera, Es Это uncoinous, Errorena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.